Saludos, muy buenas tardes, en el día de hoy nos hemos trasladado hasta el 299 de Sower Street, esto es en el Bajo Manhattan. Como ustedes pueden ver, estos son seguidores de Luis Abinader, del comando de campaña de New Jersey. Ellos se han trasladado hasta este lugar para hacer un recorrido por la isla de Manhattan a través del río Hawkson. Y desde aquí, levantar su voz a favor de Luis Abinader, presidente para el 2016. Es un apoyo absoluto a lo que es la candidatura de un hombre joven como Luis Abinader. Es un apoyo inmenso porque es un barco con una capacidad de 600 personas y en apenas 20 días lo vendimos todo y tuvimos que devolver alrededor de 70 gente. Nosotros estamos sacando las células, las estamos cambiando, estamos digitando las mujeres y los hombres y la juventud que en verdad necesiten un cambio por nuestro país. Se trata nada más y nada menos que de Luis Abinader, el hombre que encabeza el cambio que necesita la República Dominicana. Este es el ambiente que se ha vivido en este día, en esta gran actividad como parte de las que están organizando los seguidores de Luis Abinader en el Estado Jardín. Y nosotros vamos a darle seguimiento a cada una de las actividades de los partidos políticos aquí en Nueva York. Todo lo que tengo ahora nuevamente doy paso a ustedes al set de noticias. ¡Sí, sí, sí!